En casco, en casco Parece mentira, pero es normal ver este tipo de situaciones en las compañías Pero no es normal que terminen un accidente Y después, peor aún, es tener que cancelar sanciones o indemnizaciones Por eso, evitemos tener que cancelar esas sanciones e indemnizaciones Lo invito a actualizar su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo Y aparte de eso, totalmente gratis En la ciudad de Villavicencio se llevará a cabo una capacitación gratis Para todos los empleadores, para todos los encargados de los sistemas de gestión en cada una de las empresas Los invito a revisar toda la información a través del enlace en la parte inferior ¡Gracias! ¡Gracias!